Hola a todos, mi nombre es Pablo Agustín y si estás suscripto, eso está muy bien. En el día de hoy les traigo un video sobre Diego Armando Maradona. Quiero aclarar de entrada en el video que no voy a abordar su vida privada, ¿entendés? Que tienen que ver, bueno, mucho, o sea, es muy cuestionable la vida privada de Diego Maradona, tiene fotos con menores, su adicción a la cocaína, que ya él mismo lo ha admitido, problemas con las drogas, violencia, etcétera, 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 etcétera. Tienen cosas raras con la droga. Ni tampoco voy a abordar el tema de lo que es técnicamente el fútbol, porque, no sé si tengo que aclarar, pero no me interesa el fútbol, no soy fanático del fútbol, entonces no me voy a poner a debatir acá si es o no es el mejor jugador del mundo, si es mejor que Messi, si no es mejor que Messi, sino analizar un poco el fenómeno social que se dio por la muerte de este jugador de fútbol, Diego Armando Maradona. Bueno, antes de empezar con el video les recuerdo que subí el cover de Billie Eilish ayer y les gustó mucho, así que estoy muy contento. Para los que no lo vieron, dejo un par de segundos acá. Y nada más, así que vayan a verlo, lo dejo al final del video y en la descripción. Ahora sí, avanzando con el tema, a ver, ¿por dónde empezar? ¡Ya cómete la maldita naranja! Bueno, Diego Armando Maradona es un jugador de fútbol argentino, que tenía 60 años y falleció antes de ayer, o no sé cuándo van a ver esto, pero esta semana. A veces pasan cosas muy tristes en esta historia. El pueblo argentino, o sea, en el mundo, o sea, es muy querido, qué sé yo, esto y lo otro, pero en Argentina más, obviamente, ¿por qué? Porque se dieron un montón de fenómenos alrededor de él, más allá de sus habilidades a la hora de jugar al fútbol, que generaron que Diego Armando Maradona sea parte de nuestra historia. Bueno, primero voy a actualizar un poco qué fue lo que pasó el otro día. O sea, el otro día, bueno, Diego Armando Maradona fallece por un paro cardiorrespiratorio, bueno, él ya venía con sus problemas de adicción, muchos problemas de salud, tenía como, bueno, si lo analizamos mucho, igual esto tendría que decir su psicólogo, ¿no? Pero digo, como una pulsión a la autodestrucción, ¿entendés? Una pulsión de muerte muy presente, ¿entendés? Tanto en las adicciones a las drogas como al alcohol, como a la comida también. Hubo un momento que también estuvo internado por, no sé, no me acuerdo, comía dos pizzas por día, no sé, no me acuerdo, como que se las comía entera, no me acuerdo. Ya lo último vieron que tampoco podía hablar mucho, ¿viste? Estaba tipo, eee, eee... Y tipo, o sea, nunca dirá una frase. Entonces, digamos, de salud no venía bien. Entonces, no sé si es medio crónica de una muerte anunciada, Pero sin embargo el pueblo se choqueó, ¿entendés? El pueblo estuvo angustiado. Cuando digo el pueblo me refiero a la mayoría de la gente de los argentinos. Obviamente hay muchas personas, quizás como no nos interesa el fútbol, o no fuimos de la generación, ¿entendés? De donde Maradona jugaba. Entonces me até una cebolla al cinturón. ¿Qué es lo que estaba de moda en esos días? Como que no lo entendemos bien. Entonces este video también es un poco para pensarlo. Bueno, Madonna también fue tendencia porque literal, no sé, es como que apenas lo ves en una pantalla, o sea, yo entendí Madonna. O sea, a mí me lo dijo Jime, Pablo murió Maradona. Y yo tipo entendí, Pablo murió Madonna, ¿entendés? Y yo me quedé como, no, Madonna no. ¿Pero el auto está bien? Ajá. Ah, bueno. Y tipo, a mucha gente se ve que le pasó en el mundo, ¿entendés? Entonces Madonna era tendencia. Y hubo muchos memes al respecto. Hermione diciendo, Maradona, no Madonna. No, entonces la gente se pone mal, ¿entendés? Tipo, sufre. Hubo gente que se descompensó, gente que no estuvo bien, que les faltó un poquitito de azúcar, ¿viste? Que les bajó la presión, se sentían mal, mucho llanto. ¿Qué sé yo? Esto que lo otro. El presidente decide, en plena cuarentena, cosa que también es bastante polémico por lo menos, hacer un velorio como público, ¿no? Como abierto en la Casa Rosada, la Casa de Gobierno, y que la gente pueda ir a despedirse. Se hizo, o sea, no es que se hizo solamente con Maradona, se hace con mucha gente. Se hizo con Néstor Kirchner, por ejemplo, expresidente de la Nación. Cuando hay un ícono muy fuerte, o famoso, o no sé, se hacen estas cosas. Y ya está. Igual supongo que es decisión de los familiares, o sea, si los familiares dicen tipo, che, no, o sea, no hagamos esto, creo que no se puede hacer. Si el presidente ve que hay una pandemia y dice, che, mirá, no da, bueno, pero bueno, no sabemos bien cuáles son las internas. Cuestión es que se decidió que la gente podía ir en plena pandemia y con los casos volando por la nube, bueno, que vengan a darle el último adiós, respetando las reglas de dos metros de distancia y no sé qué cosa. Un millón de personas fueron, un millón de personas. O sea, un millón de personas, ¿cómo hacés parar de dos metros de distancia entre dos millones de personas? Imposible. Obviamente, el velorio se va a llevar a cabo desde no sé qué hora de la mañana hasta las cuatro de la tarde. Entonces, en un momento, dejan pasar gente, gente que quede. Y en un momento, avisan a la gente, tipo, che, no se queden porque no lo van a poder, o por menos les avisan, no van a poder entrar porque se van a hacer las cuatro horas. Y no, o sea, no, no, no llegamos. A ver, y acá también hay un tema. Que entran un millón de personas estando, ponele, no sé, 30 segundos cada uno, ¿entendés? Tipo, 30 segundos que, tipo, no sé, entran, qué sé yo, tocan el cajón, que no sé, son esos rituales católicos. Tocan el cajón, le ponen una camiseta y se van. Calcula, 30 segundos por un millón. Jime, ¿cuántos nos da? O sea, era imposible. Era imposible. Obviamente, la gente que se quedó afuera, que era muchísima, digo que todos, pero muchos, se pusieron como, como que no puedo ver a Diego Maradona. Entonces, como que no lo puedo saludar, me explico qué sé yo, bla, 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 y empezó el tole-tole. No, 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 absoluto. Eh, bueno, llega hasta acá, mira, está llegando, digamos, a la zona de periodistas. Lo voy a ver igual, que no se puede decir, bla, 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 entonces la policía, bueno, después están los que dicen que primero empezaron a tirar la piedra los hinchas y la policía reprimió. Otros dicen que la policía empezó a reprimir, bueno, no sabemos, no sé, no estuve ahí. Se empieza a armar, que se empiezan a tirar con de todo. La policía y los hinchas que van y vienen, Domi, porque esto hay que entenderlo, ¿no? La policía avanza. Uno le tira piedra, el otro le tira, no sé si llegaron a tirar tiro. ¿Tiraron tiro, Jime? Sí, absolutamente. Bueno, en un momento la gente, cuestión, o sea, tipo, los fanáticos de Diego Armando Maradona, tiran, o sea, las vallas que estaban protegiendo a la casa de gobierno, o sea, nuestra casa de gobierno, ¿me explico? O sea, básicamente hubo como una especie de golpe de estado. Igual no lo quiero decir tan livianamente porque, tipo, me van a decir, tipo, eh, no, vos no sabes lo que es un golpe de estado. No, sí sé lo que es un golpe de estado. Y ahora vamos a hablar de eso. Pero... Me refiero a que, o sea, es la casa de gobierno. Y la gente, tipo, tiró, o sea, las vallas. No sé, pateó a los policías que se metieron. Se metieron y tomaron la casa rosada. Estaban ahí adentro. ¿Me explico? Como, ¿dónde está el cuerpo de Armando Maradona? ¿Viste cómo? Eso es lo que yo, tipo, también quiero reflexionar un poco. O sea, supuestamente hay gente que lo quiere. Más allá de que es claramente transferencia porque no lo conocen, ¿no? Pero bueno, por lo que significó para ellos o lo que fuera, que ahora vamos a hablar de eso. Pero si supuestamente lo querés y le tenés un afecto, el velorio me parece que es el lugar donde más respeto tiene que haber, ¿no? O sea, como que no podés, tipo, vos no entrás a un velorio y pateás, pateando la puerta. Yo quiero ver al muerto. Pero si por X motivo llegás a un velorio y te dicen, mira, no podés entrar porque X, vos respetás a la familia y te vas. ¿Me explico? No hago así las cosas, Lisa. No te metés igual, por más que sea, bueno, a menos que sea. Bueno, ahí está el tema. ¿Qué representaba Diego para estas personas y para muchas personas del pueblo argentino? No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida. Más allá que en el mundo es muy conocido, hubo muchísimos artistas famosos que tuitearon sobre él, hablaron sobre él, etc. Es famoso mundial. O sea, Argentina lo conocen por Maradona. Es otro, cualquier lugar, parte del mundo que vas, sea Europa, sea Estados Unidos, sea lo que fuera, te preguntan dónde sos. ¿Argentina? O no saben dónde mierda queda. Es una posibilidad. O te dicen, oh, Maradona. O sea, literal. Pero acá en Argentina puntualmente se dieron como ciertas cosas. O sea, él ya era un ídolo del fútbol. Los ídolos del fútbol hoy en día son muy venerados, igual que los K-popers para algunos, igual que los cantantes para otros, igual que cada uno con sus gustos, ¿no? Pero el caso de Diego Maradona es realmente muy particular. Era muy buen jugador, era como decirte, no quiero comparar porque van a estar los de Messi, pero digo, es como Messi ahora, ¿entendés? Que todos dicen que es el mejor jugador del mundo. Bueno, en esa época. Diego Armando Maradona, en realidad, bueno, empezó en Argentino Junior, creo, igual quizás puedo estar porque no sé de fútbol. Venía de una villa. El primer sueño es jugar en el Mundial. O sea, tipo, una persona muy humilde. También eso genera mucha esperanza, ¿no? Sobre todo en un país, bueno, del tercer mundo, donde, tipo, la pobreza es algo que está muy presente. Entonces también ver a alguien que desde abajo y viviendo en una villa y no teniendo nada ni para comer, ¿entendés? Puede ser una persona exitosa y lograr todo lo que logró. Eso también es un plus psicológico muy importante. Entonces él empieza a jugar en Boca. Bueno, ahí, tipo, Boca es un equipo de acá de Argentina, por los que me ven de otro país, que es como uno de los más importantes. Los hinchas dicen que la mitad de la población más uno, ¿entendés? Tipo, son de Boca. Boca, yo te amo. Era el 10, o sea, delantero, y metía todos los goles y se corría todo, ¿entendés? Y lo daba todo y tenía... No le importaba nada, ¿entendés? Tipo, no sé, tenía el tobillo, no sé, roto, ¿entendés? O algo así. O sea, son historias que escuché, ¿no? Este, tenía el tobillo roto, tipo, hecho mierda. Que yo el chabón, tipo, se corría toda la cancha igual, ¿entendés? Tipo, le importaba nada. Él tenía que ganar. Y eso también generó mucha emoción. Bueno, también, otra cosa para entender, es que acá en Argentina hay distintos países, ¿no? Así como en Corea tienen el K-pop, acá en Argentina tenemos el fútbol. O sea, el fútbol parte de nuestra idiosincrasia, parte de nuestra cultura, parte de nosotros. Parte de nosotros, parte de nosotros, parte de nosotros. O sea, a la mayoría de la gente le gusta el fútbol. Hay ciertas personas que no estamos interesadas en el fútbol, obviamente. Pero, por ejemplo, para el mundial, por lo menos acá en Argentina, en Brasil, otros países, Estados Unidos es más famoso el fútbol americano. Canadá, el hockey. Pero acá está muy metido el fútbol. Y para el mundial, es como que por más que no te guste el fútbol, no sé si pasa en todas partes del mundo, tipo, cuando juega Argentina, o sea, estés en el trabajo que estés, se para el trabajo, ¿entendés? O sea, tipo, hay partido de Argentina, se para el trabajo, ¿entendés? Y todos miramos el partido de Argentina. Todos hinchamos y nos unimos. Te juntás con amigos a ver el partido, te juntás con tu familia a ver el partido, te juntás con... Es un momento de compartir algo, una unión, que también tiene que ver con nuestro pueblo y nuestra identidad, ¿sí? Pero bueno, entonces al ser algo tan... el fútbol tan de nuestra identidad y el ser un referente muy importante, pasó lo siguiente. En el año 86, creo que fue el mundial, ganamos el mundial, la Argentina gana el mundial de la mano de Diego Armando Maradona. No solamente eso de que él era el delantero en ese momento, que se corría todo, sino que aparte hubo un partido muy particular que era el de Inglaterra. Inglaterra contra Argentina en ese mundial. Porque hacía tan solo unos cuatro años atrás, nosotros habíamos estado en guerra con los ingleses por las Islas Malvinas. Las Islas Malvinas son las islas que están en el sur de Argentina, básicamente, que por proximidad y por todo nos corresponden, ¿entendés? al territorio, pero los ingleses dicen que son de ellos porque fueron vendidas en no sé qué época, ¿entendés? Y no sé, la gente que está ahí, que viven ahí, tipo dicen yo no quiero ser argentino. Entonces hoy en día son inglesas, técnicamente. Pero para los argentinos siempre son y serán argentinas. En esa época, en el 86, antes en realidad, cuando fue la guerra de las Malvinas y todo, hubo un golpe de estado acá en Argentina. O sea que gobernaban las fuerzas militares. Había, era un periodo de mucha tristeza. Igual yo, por ejemplo, esto lo hablé con mi mamá. En muchos casos era incertidumbre. Se sabía, pero tampoco podías preguntar mucho ni averiguar mucho y en los medios no lo decían. Entonces se vivía como un ambiente de miedo. Que podías estar tomando un café y venía las fuerzas armadas y te pedían el DNI, por ejemplo. Porque sí, se llevaban gente, se llevaban opositores. Es como si la gente hoy en día que está en contra del gobierno te secuestren, te torturen, te maten, te desaparezcan. Entonces fue un momento muy oscuro. De Argentina. Y al mismo tiempo el pueblo sin poder hacer mucho. Porque, o sea, tenés a las fuerzas armadas, ¿entendés? Tipo gobernando. Y básicamente no querés que te maten. Las fuerzas armadas deciden ir a la guerra. Donde murieron muchísimos argentinos. La mayoría eran soldados de 18 años. O sea, chicos de 18 años. Que claramente era obvio que no íbamos a ganar una guerra con Inglaterra. Era evidente, ¿entendés? Fue simplemente para, bueno, para mí. Generar esa falsa unión como que hay un enemigo externo a la Argentina. Desviar la atención. Y lo hicieron con esa guerra costándole la vida a un montón de chicos de 18 años que habían terminado la secundaria y les dijeron, bueno, vos vas a la guerra. Por eso digo, veníamos con una carga emocional muy fuerte. Digo veníamos porque me siento argentino, pero yo no estaba en ese momento. Entonces simplemente puedo tratar de empatizar y entender y ponerme en ese lugar. Otra cosa. A veces es muy difícil, ¿entendés? Para nosotros estar orgullosos de ser argentino. Es como que decís tipo, a ver, ¿estamos orgullosos de nuestra economía? No. ¿Estamos orgullosos de nuestra política? No. ¿Estamos orgullosos de nuestra capacidad de escuchar al otro? No. March, no voy a mentirte. ¿Estamos orgullosos de lo que pasó en la casa de gobierno? Que entraron, ¿entendés? Y rompieron todo para entrar y saludar al cuerpo. No. No. Bueno. Pero sin embargo, con Maradona, ¿entendés? Y con el fútbol, sí. Porque el mundo nos conoce por eso. Entonces también se jugaba eso. Mundial, tengan en cuenta unión de familia, unión de amigos, hinchando por nuestro país, que la estaba pasando súper mal, simbólicamente en el fútbol. Y llega el partido a los ingleses, ¿me explicó? Y les ganamos, no sé si 2 a 0 o 3 a 0, pero dos goles los metió Maradona. Fue con la mano, la mano de Dios, se le dice, porque los referees no lo vieron, en ese momento no había bar, entonces el gol pasó, pero en realidad no... No, no, o sea, no se puede meter un gol con la mano en el fútbol. Velocidad va entre dos, abre para la pared, allá con Maldano, Maradona... Pero bueno, nadie lo vio. O sea, tipo, él lo hizo con carpa y lo metió. Y el famoso gol a los ingleses, que es tipo, no sé, es icónico, todo el mundo lo vio, o sea, todo el mundo lo vio. O sea, te gusta el fútbol o no te gusta el fútbol, lo vimos. Que es él que básicamente se corre toda la cancha, pasa a todos los jugadores, o sea, a todos los jugadores. Parecía hasta con facilidad, ¿entendés? O sea, como si no le costara, como... Pero al mismo tiempo dándolo todo. Imagínate tipo la gente, o sea, el pueblo argentino contra los ingleses, ¿entendés? Estaban todos tipo... Ahí la tigre, Maradona, lo marcan dos, piso la pelota, Maradona. Arranca por la brecha, el ceño del fútbol mundial. Y es el tercero que va a tocar para Borruchaga siempre, Maradona. ¡Cenio, genio, genio! ¡Cata, tata, tata, tata! ¡Igol! ¡Igol! ¡Quieres ganar! 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 ¡Perdónenme! ¡Con la vaga! ¡En la corrida memorable! ¡En la jugada de todos los tiempos! ¡Parrilete cósmico! ¡En qué placer viviste! ¡Para dejar el chavino tante inglés! Por favor, Diego, ¿entendés? ¿Me explico como el sentimiento? Que yo trato de entender sin que me guste el fútbol y sin haber estado ahí. Pero trato de entender qué fue lo que pasó. Porque, más allá de que tipo las 10 tendencias de Twitter o las 20 tendencias de Twitter era Maradona, Maradroga, o sea, la gente que odia a Maradona. Las hijas, Dalma, Janina, Diego Junior. Y sigue todavía. Bueno, Madonna, pero estaba relacionado con Maradona. Un millón de personas en el albinatorio. Entonces, me parece que si nos remontamos para la historia, creo que eso... Y aparte, encima, ganamos el mundial. Entonces... Eso generó mucha emoción en la gente. Y bueno, ahí fue donde se consagró para mí como ídolo. Fue como, bueno, perdimos las Malvinas, ¿entendés? Es tipo, se perdieron vidas, pasaron un montón de cosas que yo toqué el otro. Pero los ingleses, ¿entendés? Les rompimos el culo en la cancha. ¿Me explico? Sé que quizás para una persona de otro país o quizás que no les gusta tanto el fútbol, les es difícil como entenderlo. Es como que tiene que ver una cosa con la otra. Sí, la verdad que no tiene nada que ver. Es una cosa, es un partido de fútbol, ¿entendés? Y otra cosa, son decisiones políticas siniestras y perversas que no se pueden explicar directamente. Entonces, sí se pueden explicar, pero no se pueden... justificar, ni siquiera intentar entender, me parece a mí. Pero bueno, se puso súper serio el tema, pero... Y también otra cosa, vamos a sumarle otro factor más, que es esta cosa de la identificación, ¿no? O sea, como un argentino, ¿entendés? Es tipo, que viene de abajo y llega... Entonces yo me explico, quiero ser, como admiración, se mezcla todo eso. Y la edad, no era una persona grande. Bueno, era una persona grande, pero digo, no era una persona vieja. O sea, tenía 60 años, no es que se murió a los 90, a los 80, ¿entendés? Es tipo, tenía 60 años. Y que aparte, tipo, la gente que lo vio correr esa cancha y ganarse todo, y esto que lo otro, la verdad, que se haya muerto, les hace recordar también la finitud de uno, ¿no? Que ellos también se van a morir. Todos nos vamos a morir. Siempre pasa eso. Del humor, vamos a pasar en el día de hoy al suicidio. Un poquito cuando se muere una figura importante que nosotros consideramos... Como cuando se muere Mirta Legrán, ponele. Que Mirta Legrán es como la esperanza de todos de, ¡Ay, mirá! Voy a vivir un montón. ¡Aplaudan, chicos! ¡Aplaudan! ¿Entendés? Que se muera va a ser tipo, bueno, y te va a pasar a ti. Eso fue otro, otro tema. Mucha gente lo habrá visto como un padre, mucha gente lo habrá visto como un hijo, mucha gente lo habrá visto como un hermano. Y bueno, creo que por eso el dolor. Pero el dolor, que lo puedo llegar a entender, que yo no critico a la gente que le duele a la muerte de Maradona sin conocerlo. O sea, porque lo puedo entender. Pero lo que no puedo entender yo, y no justifico yo, es lo que hacés con ese dolor. ¿Quién sos para pedir coherencia a los demás? ¿Cuál es la coherencia de tu vida? ¿Qué actos éticos y estéticos has tenido? O sea, eso es lo que sí es juzgable. Yo no puedo juzgar al otro por sentir dolor. Pero sí puedo juzgar al otro por qué hace con ese dolor. Si vos tenés dolor y lastimás a todo el mundo porque a vos te duele, ¿me entendés? Sí es juzgable. Si vos tenés dolor, ¿entendés? Y tratás de sanarlo por otra manera, pues es admirable. Entonces, en este caso, se vio un poquitito que siempre hay desubicados acá en Argentina, que también, o sea, pasa lo mismo. Perdemos el Mundial y rompen la 9 de Julio, rompen el McDonald's de la 9 de Julio. Siempre lo hacen poronga, ¿entendés? No sé si es parte de nuestra idiosincrasia. Bueno, de hecho, hubo clásicos Boca River. El clásico Boca River se tuvo que jugar en España, en Madrid. Yo estaba ahí en ese momento con Jime. Porque acá le tiraron piedras al colectivo del equipo contrario. Dale, boludo, o sea... El fútbol tiene eso que une, por más que a mí no me guste. No lo arruinen con esas cosas, ¿entendés? Porque, nada, también tiene algo muy lindo. Entonces, tipo, conservemos lo lindo, ¿me explico? Ciertas personas dijeron, ¿cómo que no puedo saludar al Diego? Como si fuera familiar de ellos. Y digo, si tanto lo querés, respetá a la familia, ¿entendés? O sea, si el velorio, por la decisión de la familia, es hasta las 16, hasta las 16. No llegaste, estuviste presente, acompañaste de alguna manera, te manifestaste, no sé, y chao. No tenés por qué romper la casa del gobierno, entrar, ¿entendés? Tipo, rompieron estatuas, qué sé yo esto que el otro, se metieron ahí, ¿dónde está el cadáver? Tipo, ¿qué querían hacer con el cadáver? ¿Entendés? La gente, bueno, esto no ponga fotos, Jime, porque me parece de muy mal gusto. Pero la gente que trabajaba en la funeraria, que se sacó una foto tocando el cadáver, boludo, o sea, ¿qué estás pensando? O sea, primero que vas a tocar el cadáver y te va a dar poderes, o sea, tipo, ¿qué clase de ignorancia es esa para empezar? Segundo, ese tipo lo tienen que echar ya, a esos tipos, porque fueron varios, los tienen que rajar ya, no pueden trabajar nunca más. No pueden estar tocando un cadáver, sacándose fotos. Y más allá de eso, tipo, no pensás en la familia de él, no pensás a él, ¿a vos te pensás que a Maradona le hubiese gustado? ¿Entendés? Que jueguen con su cadáver? O que rompan la casa de gobierno para entrar a... Esa gente, tipo, piensa que la familia de Diego, ¿entendés? Que yo va a estar, tipo, como... ¡Qué bueno! ¿Entendés? Entonces es como... Bueno, entonces tanto no lo querías. Ahí es donde yo digo, el amor es dejar... Ay, me pongo re filósofo, qué pesado que estoy. Pero el amor es dejar de lado tu ego en ciertas... No siempre, no siempre estoy segundo, ¿entendés? Porque ahí, no. Depende de sacar el ego de lado y hacer un acto altruista por el otro, ¿entendés? Sin esperar nada a cambio. Eso es como un concepto de amor, bastante básico. Si vos rompes todo para entrar igual y tocar el cajón y lo que fuera que yo toque el otro, no estás poniendo tu ego de lado por esa persona que querés, ni por su familia, ni por esto, ni por lo otro. Estás poniendo tu ego primero. Yo quiero tocar ese cajón, ¿entendés? Yo me vine hasta acá, como yo no me voy a poder despedir de Diego, que yo lo admiro... Tipo, ¿y qué tiene que ver? ¿Qué tiene en la cabeza una cucuracha? O sea, tipo, sos familiar, sos amigo. ¿Me explico? O sea, respetá a la gente que lo quería y que él quería también. No sé, me pareció toda una gran falta de respeto. Nada, eso sí no lo puedo entender. Puedo entender el dolor, pero no que hagan eso con el dolor. Así que con eso no me van a correr de ningún lado, porque me parece que no está bueno. Y bueno, no sé si se entendió bien lo que quise decir. O sea, traté de explicar un poco por qué se dio este fenómeno de tanta gente sufriendo por alguien que en definitiva no conocen. Y me parece que lo expliqué bastante bien y creo que va por ese lado. Jeremías fue grande. ¿Tienen otra opinión? Tipo, comentenlo también en los comentarios. Pero me parece que fue eso por lo que se dio tanto sufrimiento del pueblo. Por otro lado, otra opinión que también tengo. Me parece que no meritaba ser... Primero, porque era obvio que iba a ir mucha gente. No sé si un millón lo hubiesen pronosticado, pero... Y era obvio que en plena pandemia... O sea, en otro momento, tipo, no te digo nada, ¿me entendés? Pero en plena pandemia no daba. Porque la gente también está muy sensible con esto de la pandemia y el coronavirus. Mucha gente estuvo encerrada muchísimo tiempo, ¿entendés? Por decisión del presidente. Y estábamos todos de acuerdo, la mayoría, ¿entendés? Al principio, porque tenemos que cuidarnos y la salud está primero y etcétera, etcétera, etcétera. Pero también durante muchísimo tiempo estuvimos encerrados. Mucha gente no pudo trabajar. La verdad es que hasta hace poco, o sea, había un protocolo donde vos no podías, no podías velar a tus familiares, ¿entendés? Y vos no podías ver a tus familiares ni podías acompañar a tus familiares en su último momento. Por esto de la pandemia. Y no había tantos casos. O sea, había muchísimos menos casos. Y hubo varios casos famosos de un padre que no se pudo despedir de una hija. Habiendo pasado todo eso y en este momento habiendo tantos casos, ¿qué sé yo? ¿Es necesario que hagas un velatorio abierto? Eso ha sido mejor como hacerlo en privado, en secreto, ¿entendés? Tipo con su familia. No los avasallen a ellos, ¿entendés? Ni se les metan por ningún lado. Un velorio tranquilo a su padre, esposo, exesposo, amigo, lo que fuera. Y después, si por cuenta propia los hinchas, los fans, de Dios, ¿qué sé yo? Se querían juntar en el obelisco. No sé, a las 10 de la noche. O aplaudir como hicieron, que es esto que lo otro. Bueno, eso ya es decisión del pueblo, ¿entendés? Y qué sé yo. Y obviamente tiene que haber seguridad para que, viste, no se desmadre nada. Pero hubiese sido otra cosa. Pero ya que el gobierno avale eso, ¿entendés? Y diga, tipo, bueno, vengan todos a la casa del gobierno. Un millón de personas a despedir a Dios en plena pandemia. Cuando hubo gente que no puede despedir. Me parece que no iba por ahí. Me parece... Ahí sí siento que fue como una jugada... Bueno, obviamente, política. Porque el pueblo lo quiere a Diego, ¿entendés? Entonces, como el pueblo quiere a Diego, dejar que la gente se despida de Diego. Está bien visto. Pero ahí, entonces, yo siento que no pensaron mucho en la salud de los argentinos. Entonces, ahí veo una contradicción. Me saldrán a matar los peronistas. Lo lamento. Ahí veo una contradicción. Porque cómo puede estar tan preocupado que durante los primeros meses estábamos todos, tipo, mega encerrados. Que yo toqué el otro. La gente no podía velar a sus familiares. Los locales cerrados. Y esto, el otro, la, la, la. Y de repente, tipo, bueno, pero falleció Maradona. Así que vengan todos a despedirlo. Todos en manada. Hay gente de teatro. Yo lo sé porque he trabajado en teatro y porque conozco gente que trabaja en teatro. ¿Entendés? Y la gente, tipo, la está pasando mal. Y no, no pueden abrir, tipo, un teatro para 200 personas, para 300 personas porque coronavirus. Pero sí se pueden juntar un millón de personas. Entonces, ahí me parece que, no sé. El gobierno, no sé. Para mí, no tendría que haberlo hecho. Esa es mi opinión. Me parece que la gente se podía despedir de otra manera, mucho más simbólica. Sin la necesidad de tanto manoseo del cuerpo. Después hay tanta cosa de tocar el cajón y de esto y de lo otro. No sé. Pero bueno, también me pasa que yo no soy católico. Entonces, como no soy católico, puede que ciertas cosas, viste. Digo, ¿con qué necesidad vas a tocar el cajón? Sobre todo si no lo conoces y no es tu familia. Pero bueno. Entonces también, viste, trato como de entender y respetar como otras creencias. Pero a mí me parece que en una situación de pandemia y con todo lo que pasó, no daba. Esta también es otra. Suponete que la familia fue la que decidió. Y dijo, me parece que tiene que ser público porque es un ícono. La gente lo ama y se quiere despedir que yo. Y yo creo que a él le hubiese gustado. Si es verdad que el gobierno se tendría que hacer cargo de ocuparse de la seguridad de eso. Y hacerlo en la Casa Rosada también. O sea, como que también puedo llegar a entender como esa parte. Pero también al presidente le podría haber dicho, mamita, hay pandemia, ¿cómo vamos a hacer un velatorio abierto? O sea que el presidente es él igual, ¿no? Como sí o como no. Así que no sé, la verdad que no me gustó tampoco la decisión del gobierno. En eso podemos disentir tranquilamente. Y ese es el disenso. Básicamente esa fue mi tesis del fenómeno social que ocurrió con la muerte de este jugador de fútbol, Diego Armando Maradona. Comenten qué les pareció, si creen que va por ese lado, si no creen que va por ese lado. Si les parece bien la medida que tomó el gobierno. Si les parece mal la medida que tomó el gobierno. Pues está bueno que escuchemos todas las voces y no seamos tan cerrados. Acuérdense que les dejo el cover que hice de Billie Eilish en la descripción. Y acuérdense de suscribirse, seguirme en todas las redes sociales. Y nos vemos muy pronto en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!